¡Hola, hola! En el video de hoy vamos a hacer una manualidol super navidosa, así que preparen sus manitas, porque en el video de hoy vamos a hacer comida en miniatura, pero no cualquier comida, comida navideña, muy, muy chiquitita. Así que quédate a ver todo el video para que no pierdas detalle de esta super divertimanualidol. Si te parece esto genial, pues deja tu divertilike, no dejes de comentar cuál comida es tu favorita en navidad, comparte este video con alguien más y velo completo para que no te pierdas ningún detalle. Ya tenemos nuestras manitas super navidosas y super, super divertilistas, así que ya vamos a comenzar. Para hacer estas galletas vamos a utilizar foamy de este color que es como color beige y vamos a ir recortando unos pedacitos muy chiquitos, pero antes los vamos a marcar. El primero va a ser un muñequito de jengibre o una galletita de jengibre, casi no se nota, pero ahorita que lo recorte se va a revelar que es un hombrecito muy pequeñito de jengibre. Ya está, ya quedó y ahora estaremos utilizando pintura acrílica o también puedes utilizar pintura vinílica de color blanco, primeramente de color blanco. Y vamos a estar utilizando un alfiler, la puntita de un alfiler, porque vamos a pintarle todo el contorno a este mini micro muñequito de jengibre. Se lo vamos a pintar de blanco, así de esta manera, como te estoy mostrando aquí. Y ya nos quedó. El reto es ponerle los botoncitos rojos con esta diamantina. Es una locura, lo sé, porque está muy, muy diminuta, pero lo voy a intentar a ver qué tal me queda. Sí cuesta un poco. Y ahora estaremos utilizando pintura verde para hacerle algunos otros detallitos más a nuestro muñequito de jengibre. Y creo que la diamantina se le cayó, así que le voy a poner pintura roja. Miren, ya quedó. Y aquí hice otros dos más. Ahora vamos a cortar una especie como de octágono o algo así, y vamos a hacer un pequeño copo de nieve con pintura blanca de esta manera. Ya nos quedó, y aquí he hecho otro más. Ahora vamos a recortar un triángulo y vamos a hacer un mini micro arbolito de navidad. Ya que lo tenemos, ahora vamos a utilizar la cabecita del alfiler para pintarlo de color verde. Miren, tengo aquí unas micro estrellitas y le vamos a tratar de pegar una súper chiquitita. Aquí se la pegamos con mucho cuidadito. ¿Y qué creen? Que pues a la hora de pegarse no se nota porque es transparente. Así que más adelante pues la pintaremos de color amarillo. Estamos haciendo aquí unas marquitas blancas y también utilizaremos pintura amarilla para hacerle unas esferitas. Pintamos la estrellita para que resalte y se note más. Y unos pequeños puntitos rojos. Ya quedaron mis arbolitos de navidad en miniatura. Ahora vamos a hacer una botita y recortamos el foamy de esta manera. Vamos a pintarla de color rojo. La parte de abajo dejamos la parte de arriba porque la vamos a pintar de color blanco. Aquí parece como un corazón. También podemos hacer corazones. Mira, ahora la vamos a decorar con un pequeño moñito de color verde. Tenemos otro triángulo más. Y este será un gorrito, el cual lo pinto de esta manera. Vamos a hacerle un poquito más forma de gorrito cortando algunos extremos. Y tarán, ya nos queda nuestro mini gorrito. Amiguitos, yo amo la Navicat porque es momento de mucha luz. Y me gusta mucho porque Adri no está regadito. Sí, aquí tenemos de invitado a nuestro rayito de sol. Y miren, vamos a reciclar una botellita como esta de color verde. Pero si tú tienes de otro color, no importa. Voy a recortar a esta altura. Pero antes lo marco. Y ahora sí la vamos a cortar. Ya tengo aquí, es una charola. Y voy a recortar un poquito más para que quede mucho, mucho mejor esta charolita navideña. Miren, le doblo así las agarraderas. Ay, sí, latitas de carne. Ya tenemos la charolita lista. Súper reciclada, claro que sí. Miren amigos, rayito literal va a ser nuestro fondo ahora. Ya tenemos aquí lista nuestra charolita navideña. Aquí hice una de santa. Déjame en los comentarios cuál galletita de estas te gustó más. Si tú no quieres hacer la charola, pues lo puedes colocar en un pedacito de papel navideño como este. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no estoy saliendo en tu video, Adri? Ay, ya llegó pandita. No, tú no sales en el video porque estás muy grande. Ay, chicos. Bueno. Y para hacer este pavo navideño estoy utilizando foamy moldeable. Estoy utilizando de color blanco. ¿Qué es eso, Adri? ¿Es comida? No, es foamy. Es foamy para hacer un pavo navideño en miniatura. Y lo vamos a abrir. Vamos a abrir el empaque. A mí se me hace que sí es comida, pero no la quieres compartir conmigo. No, mira, huele. No es comida. Oh, huele bien, pero no es comestible. No, por supuesto que no. Esto no se come. Bueno, entonces ahora vamos a moldear la pechuga primero. Una pechuga súper grande. Y después le vamos a ir agregando, pues, las piernitas con otro pedacito más de este foamy moldeable que estoy utilizando de color blanco para después poderlo pintar. Amigos, ya hice la ala o el alón, como le dices tú, a esta parte del pollo o del pavo. Y se la pegamos aquí y le vamos a hacer otra más. Ya tenemos aquí este pavo que está súper gordo. La verdad es que siento que me sale muy gordo, ¿no creen? Pero bueno, miren, vamos a reciclar otra botella para hacer la charola para este pavo. Así que igual, vamos a recortar la parte de abajo. Ya nos quedó esta charolita y la vamos a pintar de color dorado. Y vamos a utilizar estas pinturas mientras para darle color a este pavo. Vamos a utilizar café, amarillo y un poco de color rojo también. Vamos a utilizar un papelito para no manchar nuestro fondo y un pincel. Y vamos a empezar a pintar primero de color amarillo. Ahora utilizaremos un poquito de color café. Y ahora un poquito más de color rojo. Esto le dará un aspecto como adobado o rostizadito a nuestro pavito. Aunque les digo y les repito que creo que este pavo quedó muy gordo. Espero que a ustedes no les quede tan, tan gordo como el mío. Un poquito más de amarillo. Y así ya nos está quedando. Amigos, ya tenemos aquí la charola pintada de dorado. Y aquí colocaremos nuestro pavo. Vamos a barnizarlo con este barniz que es para uñas transparente. Lo barnizamos muy bien. Vamos a hacer unas pequeñas hojas con este tipo de papel que parece como pastito. Haremos la guarnición que será como zanahorias y algo así verde, no sé. Para darle un toque navideño. Y hacemos unas pequeñas tiritas. También podemos utilizar cuentitas, cuentitas diminutas o un poquito más grandes como estas para simular toda la guarnición que llevará nuestro pavo. Colocamos las hojitas. Y ahora sí vamos a acomodarlas. Le daremos un toque un poco más colorido y le podemos poner estas chaquiras de color morado porque veo que algunos pollos los hacen como con uvas. Aunque finalmente creo que me gustó más sin esas chaquiras. Así que así es como queda nuestro pavo navideño en miniatura. Vamos a reciclar primeramente un botecito de yogur. Vamos a cortarlo igualmente. Esta parte de abajo. Miren como queda como un platón. Y vamos a estar utilizando ligas. Esta no es idea mía. La vi en internet y dije, pues voy a intentarla a ver qué tal me sale. Está muy loca esta idea de hacer espagueti con ligas. Así que lo estamos intentando. No sé si me va a salir, pero bueno, estamos intentando. Como ven en pantalla, pues estamos enrollando estas ligas así de esta manera. Y bueno, no me alcanzó. Así que vamos a tener que ponerle más ligas para que se haga más. En el video que yo vi lo hacían con solo unas ligas, pero creo que el platito era más pequeño. Así que miren, tengo aquí otro rollito más de más ligas. Y pues vamos a tratar de pegárselo aquí. A ver si se logra. Miren cómo quedó. Quedó este chipotito acá arriba. Pero ya no se lo pegué porque hace el efecto así como si lo estuviéramos agarrando. Más adelante les voy a enseñar qué efecto porque ahorita no se entiende. Y ahora vamos a cortar con foamy rosa y verde unos pequeños pedacitos para hacerle su pequeña guarnición de verduras y de jamoncito. Y miren, ya quedó el espagueti. La verdad no es mi favorito de este video. Mi favorito creo que son las galletas. Pero bueno, ya nos quedó. Y miren, este es el efecto que les decía con una pequeña cucharita. Así parece que lo estoy sirviendo. Amigos, totalmente, totalmente divertilista esta manualidol de comida en miniatura que ustedes me habían estado pidiendo mucho, mucho en mi video anterior. Me dijeron que querían ver comida en miniatura para Barbie, pero navideña. Así que si llegaste hasta esta parte del video, te agradezco mucho, mucho porque eso me ayuda mucho a que veas los videos completos. Que lo compartas, que le des clic a la campanita para que YouTube te avise la próxima vez que haya video nuevo. Y que me dejes tu super divertilike y me dejes un comentario muy lindo porque los primeros pues siempre reciben diverticorazoncito. Y nos vemos en unos días más con otra manualidol más de momentos divertidols. Hasta la próxima. ¡Gracias!